Primero que nada, quiero decirles que me alegra estar hoy aquí con todos ustedes y ser testigo de un importante evento, este evento de inauguración de la Escuela Judicial y los juzgados orales familiares. En Quintana Roo vamos por el camino correcto, vamos por el camino del progreso hacia el fortalecimiento de una justicia más pronta y expedita en beneficio de los quintanarroenses. Con la modernización y creación de más infraestructura judicial en Quintana Roo seguimos a la vanguardia junto con otras entidades del país que también avanzan en la aplicación del nuevo modelo de sistema de justicia adversarial bajo la premisa acusatoria de los juzgados orales. Estas obras también, como ustedes pueden ver, son resultado de un nuevo modelo de transformación y de modernización del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial. En este nuevo modelo, los ciudadanos tendrán la garantía de que viven en un Estado que se rige bajo el imperio de la ley y que no dudaremos en aplicarla a quienes la violenten o alteren en la paz social y la tranquilidad. Enhorabuena, señores magistrados, señor presidente del Poder Judicial. Sigamos trabajando en la transformación de Quintana Roo. Sigamos trabajando en la transformación del Poder Judicial. Sigamos trabajando en la transformación del Poder Judicial. Sigamos trabajando en la transformación del Poder Judicial.